Cuando el padre de Eunim cae enfermo, su mundo se derrumba. ¿Dónde vamos a sacar para la operación? Muchísimo dinero. Para ayudarlo, Eunim toma una decisión desesperada. Dígame, ¿qué necesito hacer? ¿Sabes lo que es una madre portadora? Una decisión que le traerá la mayor de las desgracias. Pero que la unirá para siempre a una familia que encuentra en ella la solución a todos sus problemas. ¿Tiene el resultado? ¿Está embarazada? Tenemos que actuar como si fuéramos al hospital, desde luego. Lo que nadie imaginaba... ¿Por qué su alidad vio a un niño pequeño? ...era que un capricho del destino... Ella fue la que salvó a Eunim. ¿Podría darle el puesto a ella? ¿Eso quieres? La pondría frente a frente, con la mayor ilusión de su vida. Sun Yong. Bueno, ella es mi cuñada. Y que además del amor que los une, un secreto pondría en peligro su felicidad. Y la obligaría a renunciar para siempre. A este gran amor. Eunim, te quiero. De Esvies Corea. Los creadores de Escalera al Cielo y Sorpresas del Destino. Llega. Te amaré por siempre.